Hola amigos, hoy vamos a revisar los aprendizajes esperados del programa Aprende en Casa del día lunes 9 de noviembre para segundo grado. Recordemos que están vinculados como si fueran primer ciclo, primero año y segundo año, por lo que vamos a revisar primeramente la materia de vida saludable con el tema Los alimentos son mi mejor medicina. El aprendizaje esperado de este día nos dice, expresa ideas acerca de la importancia de incluir en su consumo diario alimentos saludables de los distintos grupos en el cual tiene un énfasis el que dice los sistemas digestivo, circulatorio y músculo esquelético. Aquí ha tenido un asterisco el cual nos dice que la programación de este día ha tenido algunos cambios, por lo que es importante darle seguimiento. También el día lunes 9 de noviembre en la materia de educación socioemocional, los oídos no solo son para oír, también son para escuchar. El aprendizaje esperado nos dice, escucha las demandas de los compañeros hermanos o padres de familia y es capaz de decidirlas con sus propias palabras. El énfasis escucha activa. En la materia de artes, el tema es la magia de los colores. El aprendizaje esperado nos dice, utiliza los colores primarios y secundarios cálidos y fríos para expresar sentimientos. El énfasis está en recuerda cuáles son los colores primarios, así como cuáles son los colores cálidos y los colores fríos. Este lunes 9 de noviembre, en la materia de conocimiento del medio, nadan o reptan. Nadan o reptan. El aprendizaje esperado es clasificar objetos, animales y plantas por su tamaño. El énfasis está en reconocer que los animales tienen diferentes formas de desplazarse y aplicar ese criterio para clasificarlos. Por último, en la materia de lengua materna, vamos a escribir palabras semejantes. El aprendizaje esperado nos dice, revisa y corrige con ayuda del profesor la coherencia y propiedad de sus notas, escritura convencional, ortografía. El énfasis está en consolidación del conocimiento alfabético a través de la identificación de palabras con escrituras semejantes. Muchas gracias amigos por su apoyo, les agradezco su suscripción, espero que este material que se está presentando les sirva para su estudio. Y así como el aprendizaje que están desarrollando con los estudiantes, les envío un cordial saludo y gracias por sus comentarios.